El Vaduino Primer Capítulo Mohamed! ¿Quién me habla? Mohamed! Yo no soy Mohamed, soy mazerino Mohamed, te llamas tú Mohamed ¿Quién eres tú? ¿Quién es que me habla? Soy tu padre El rey Jalés Amin ¿Eh? ¡Mentira! Yo no tengo padre Mohamed Tú eres hijo de un rey Eres un príncipe ¿Por qué dices eso? No quiero volverme loco Tienes que ir a Egipto y demostrar Que eres el príncipe ¡Es falso! Yo no tengo a nadie No tengo familia Mañana parte a Egipto Y demuéstralo ¿Eh? ¿Y cómo puedo demostrar que soy un rey? Enseña la cruz real ¿La cruz real? ¿Dónde puedo encontrar la cruz real? ¿Por qué me ocurre esto? ¡Jazar! 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 ¿Qué quieres, mi amo? ¡Jazar! Ven aquí He tenido un sueño malísimo He soñado que era Y que me estaban diciendo de que yo soy un príncipe ¿Quién te dice eso? No lo sé Era mi padre Pero si tú, Marcelino, no has conocido a tu padre ¿Jazar? No lo sé Pero tengo presentimiento Tenemos que ir a Egipto ¿A Egipto a qué? Tengo que encontrar, no sé Demostrar la cruz real ¿La cruz real? Sí, la cruz real ¿Dónde podré encontrarla? ¡Rápido! ¡Jazar! Arréglame la barba Rápidamente ¡Jazar! ¿Por qué no has traído un espejo? ¡Hace 40 años que te pido un espejo! Es que los espejos no los venden No hay por todo Por toda la comarca Pues necesito un espejo Para arreglarme la barba Mañana tenemos que partir Para encontrar la cruz real Ponme bien el turbante ¡Jazar! ¡Mañana partiremos! Y encontraremos La cruz real Como tú quieras, Marcelino ¿Te figuras que fuera hijo de un príncipe? No te pierdas el próximo capítulo Del baldurino Del baldurino ¡Puedo! ¡Jazar! ¡Jazar! El AK Y Genesis